mis amigos un muy buen feliz año feliz nuevo dos mil veintiuno para todos ustedes espero que le hayan pasado supremamente bien mis mejores deseos para cada uno de ustedes que todos sus proyectos pequeños o grandes se lleven a cabo completamente con éxito durante estos trescientos sesenta y pico de días que tenemos por delante y esperando que no nos salga una vaina extraña como ha sucedido en el año dos mil veinte mis amigos espero que se encuentren muy bien que la hayan pasado bien con sus familias que hayan compartido mucho y aquellos que están pasando por una dificultad pues mis mejores energía para todos ustedes mis amigos estamos de regreso aquí en el canal para seguir riéndonos de los bugs que aparecen en los videojuegos para seguir manqueando en todas esas partidas que tenemos para seguir riéndonos y entreteniéndonos con los amigos de esa ideología y las propuestas que nos traen aquí estamos de regreso para este dos mil veintiuno seguir entreteniéndonos seguir divirtiéndonos todos y nuevamente les deseo a ustedes que durante este año todos los proyectos todos los planes todas las metas que se han forjado para estos trescientos sesenta y tantos días pues se cumplan y de la forma más exitosa y más gratificante para todos ustedes mis amigos muchísimas gracias a quienes se han preocupado y han dicho Ivancho qué pasó con Ivancho dónde está qué fue lo que le sucedió tranquilos mis amigos no me agarró el monarca innombrable estaba en meditación profunda alejado de la ciudad eso sí cuidándome del monarca innombrable para venir aquí con toda la energía para seguir haciendo videíto riendo y compartiendo con ustedes mis amigos esto solamente era un pequeño anuncio vamos otra vez a ir retomando el contenido del canal espero espero poder este año traerles aikido nuevamente espero porque a mí me gusta mucho eso y estaremos como siempre en las partidas de los videojuegos aquí en youtube y también en twitch para que me acompañen así que mis amigos muchas gracias a quienes preguntaron qué había pasado conmigo estoy bien no pasa nada no pasa nada y vamos entonces a retomar el contenido aquí en el canal un abrazo para todos ustedes a mis 20 mil 800 samuráis un abrazo para cada uno de ustedes y nuevamente que sus proyectos sean completamente exitosos en este 2021 mis amigos regresemos entonces al contenido aquí en ivancho y nos vemos en los videos y en las transmisiones hasta pronto